¿Qué tal, queridos? Estamos con toda la brigada que estuvo con el Zed Bennett. ¿Cómo te llamas? Yo, Gilberto Dávalo. Excelente. ¿Tú cómo te llamas? Ginez Cruz. Ginez Cruz. ¿Tú? Enrique Díaz. Muy bien. Alejandro Anaya. Y Alex Moreno. Muy bien, y pues aquí es su servidor Javier Ávila y estuvimos aquí apoyando a... Las brigadas, ¿y tú cómo se llama? Ah, Isa. Nuestra brigada se llama... La Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. Bueno, así la bautizó, Isa. Sí. Ya luego les contaremos la historia. Cuéntale la historia. Es que todo se cayó, todo se cayó, ¿cómo ven? Todo se cayó. Lo único que no se cayó de mi casa fue la Virgen de Fátima de ese altar. Y ya me la llevé y está sana y salve. Ok. Ok. Vale. Muy bien, pues. Saludos a toda la banda. Toda la banda. Bye. Ah, bueno, ¿y tú no has dicho quién eres? Ah, soy Javier Ávila, su servidor. Campeón de... Campeón de bajar bultos. Exacto. Y de estradora de elevadores, ¿verdad? Porque... Porque...